¡Hola! Somos las Tupedramáticas y en el videotutorial de hoy os vamos a enseñar cómo se baila lavadora. Primer paso. En este paso vais a necesitar dos personas, ¿vale? Podéis usar a la Raquel o como en otros videotutoriales os he comentado podéis usar un palo de la fregona, ¿vale? Como un palo de la fregona, igual que yo. Este paso se llama reloj. Siguiente paso. Sardana. Y ya está, ¿no? Vale, ya está, tío. Siguiente paso. Ahora viene el estribillo y en el estribillo dice así. Voy a poner una lavadora. Tengo que esperar por lo menos una hora. Con un programa corto y sin centrifugado. Dentro de un ratito lo tendré todo lavado. ¿Vale? Y cada vez que salga el estribillo serían esos pasos que son muy fáciles y además tienen muchísima lógica. Y están todos pensados para que os acordéis. Voy a poner una lavadora. Tengo que esperar por lo menos una hora. Con un programa corto y sin centrifugado. Dentro de un ratito lo tendré todo lavado. Siguiente paso. Soy superfeliz. Sí. Nos cogemos de las manos con alguien que queráis o con una fregona. No tiene manos pero es igual. Y hacéis que sois superfelices y bailáis. Os dais la vuelta. Os separáis. Y os acercáis. Yo no me puedo separar mucho porque me salgo del croma y entonces sale la cocina. Claro. La cocina del espacio. Siguiente paso. Soy china. Entonces ponéis las manos así como las chinas. O sea, abriendo lo máximo que podáis. Yo no puedo abrirlas mucho. Entonces hacéis pasos de china. Para adelante y luego os giráis. Y para atrás. Os volvéis a girar. Os volvéis a girar. Y saludáis. Siguiente paso. Centrifugado. Hacéis así. Ahora viene letra otra vez. Entonces vamos a seguir todos los pasos que va diciendo la letra. Es muy fácil acordarse. La noche ha sido larga. No he parado de sudar. Toda esta ropa tengo que lavar. La ropa del gimnasio con la ropa del trabajo. Cada uno lo que trabaje. ¿Que eres arquitecto? Pues con una regla y un lápiz. Un cartillo. ¿Que eres ingeniero? Pues yo que sé lo que usan los ingenieros, ¿vale? Pero lo que yo sé en su caso. ¿Que eres limpiadora o limpiador? Pues con una fregona. ¿Que eres informático? Pues con un teclado. ¿Que eres... yo que sé, decime cosas. Camarera. Camarera, pues con la bandeja. ¿Que eres... Ejecutivo con el maletín. Ejecutivo con el maletín. ¿Que eres... Activo o no? No, eso no, eso no, eso no, ¿vale? Eso no, eso no. En mi caso, como en Mercurio me dedico a cuidar crías, tanto de humanos como de extraterrestres, pues hago así, ¿vale? No sé si os habéis fijado, seguro que sí, en los conciertos que hago así de... ¿Qué está haciendo? Pues es eso, ¿vale? Porque me dedico a eso yo en Mercurio. Por eso hago eso, ¿vale? Pues eso, la ropa del trabajo con la ropa del gimnasio con la ropa del trabajo. Las camisetas viejas las dejo para trapo. La noche ha sido larga, no he parado de sudar. Toda esta ropa tengo que lavar. La ropa del gimnasio con la ropa del trabajo. Las camisetas viejas las dejo para trapo. ¡Siguiente paso! Este paso se llama ti-ti-ti-ti, como nuestra canción Edibari Watchumi, que la letra dice ti-ti-ti-ti, ¿vale? Sería así. Ponéis las manos así, es un poco difícil, ya sé que necesitáis mucha coordinación, pero bueno, podéis ensayar primero. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¿Vale? Contáis los tis si os va bien para que no os descoordinéis. Después Ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Y os ponéis de lado Con otra persona detrás Entonces seguimos con los titis Y hacemos un movimiento sandonguero de hombros Para arriba y para abajo ¿Vale? Y entonces la persona de atrás Baja Y la persona de aquí no se mueve Y luego la persona de arriba De atrás sube Y la de aquí baja ¿Vale? A ver, venga dos y ya Ya está aquí Vale, para finalizar Vuelve a salir el estribillo otra vez Y cuando termina Nos quitamos el sudor con este brazo Con el derecho Cada uno de la derecha donde la tenga Yo la tengo en este Hacéis así con la pierna Subís el brazo izquierdo Y los movéis Antes de terminar el vídeo Porque ya sé que muchos de vosotros Que me seguís siempre me preguntáis Os voy a hacer un haul súper rápido De un minuto de la ropa que llevo puesta La camiseta es de las Tope Dramáticas Y como ya lo sabéis Lavada con LTD La podéis comprar en Facebook Y en Mancam O preguntándonos por Instagram Por Facebook Cuando nos vengáis a ver en directo Como hacéis siempre Y todo eso ¿Vale? Como veis Puede combinar con cualquier cosa Queda súper bien Es blanca Lleva unas letras negras Queda en plan casual Con una americana negra Unos zapatos Un tutú Un tutú Lo que queráis Está diseñada por Víctor Arce ¿Vale? Y el pantalón que llevo Como podéis ver Es el estampado Que sale en nuestro videoclip De la lavadora Y es comprado en Primirc De Mercurio ¿Vale? Me costó un precio De 6 euros Pero estaba rebajado Y en realidad valía 12 Puede combinar perfectamente Con la camiseta De tope dramática Es con la que mejor queda O os podéis poner Una camiseta de gatitos O podéis poner Una camiseta De lo que queráis De heavy metal O lo que queráis Y... Y este sería mi outfit Pues hasta aquí El videotutorial de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Suscribíos a nuestro canal Podéis dar a la campanita Para que cada vez Que publiquemos un vídeo Vosotros seáis los primeros En verlo Y... Nos podéis escribir comentarios Nos podéis preguntar Lo que queráis Nos podéis hacer propuestas Y... Seguirnos por todas las redes sociales Pues... Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente tutorial Sayonara